Bien, señores, pues siguiendo aquí el desarrollo de esta celebración que lo amerita tanto porque nos representa dignamente. Esta vez estoy aquí con, lo voy a nombrar el caballo de Troya, el hombre que está en cada lugar, pero desempeñando un papel súper interesante. Luis Matos, para mí es un placer tenerte. Luis, ¿cómo te sientes? Un placer, el placer es mío, Heriberto, y tu programa Uniendo Fronteras. El toque de queda aquí de Boston. Bueno, así me dicen cuando voy a los bancos, me dice la gente, que en realidad, gracias a Dios, a pesar de la pandemia, no hemos, no nos hemos quedado tranquilos. No, no, porque es un programa que tiene calidad. Cuando hay contenido, entonces la gente está pendiente, la gente lo ve, la gente lo escucha. De los programas locales, lo único que yo veo es el programa Uniendo Fronteras, de Heriberto. Me orgullece porque tantas personas, cuando lo ven la primera vez, se quedan. Sí. Sí, definitivamente. Te felicito a ti y a toda esta institución por celebrar un año más, 18 aniversario de esta institución tan prestigiosa. ¿Cómo te sientes el tú pertenecer a esta organización? Fuiste uno de los que inició este proyecto, ¿no? Correcto. Háblame un poco de esa trayectoria, 18 años hacia acá y esa satisfacción que sientes. Bueno, definitivamente me siento feliz el haber llegado hoy a 18 años de trabajo continuo. Yo fui uno de los fundadores de esta institución, el primer presidente de Fundualco y yo me siento orgulloso que esa tarea que hicimos iniciar hoy se ha notado que ha ido germinando, ha ido creciendo y ha calado en la comunidad. Ahora mismo, Fundualco es la institución de la que la gente de esta comunidad más cree, es la organización de mayor prestigio y eso a mí me tiene como a los demás, con mucho orgullo de ser parte de esta institución comunitaria. Bueno, nosotros desde que iniciamos nos trazamos líneas coordenadas para trabajar y hemos ido trabajando en función de esas necesidades que tiene la comunidad y sobre todo en función del momento que la comunidad demanda. Nos actualizamos como el caso ahora, recientemente cuando pasó la pandemia, nosotros nos pusimos a tono con la pandemia y buscamos recursos para ayudar a la comunidad. Y esa ha sido la trayectoria, la trayectoria de Fundualco desde sus inicios. Nueva directiva, ¿cómo ves a Alexandra como presidenta? Una muchachita joven, que podemos decir que no tiene esa experiencia, pero tiene trayectoria. ¿Cómo la ves? Yo la veo bien. Nosotros fuimos que incorporamos a Alexandra hace más de ocho años a la institución como directora de la Juventud, luego estuvo en Cultura. Y ella, dentro del marco de sus limitaciones de tiempo, porque estudia, trabaja, ha ido desenvolviéndose bien. Nosotros tenemos la esperanza de que en su gestión ahora como presidente muestre lo que ella ha dicho, la palabra se convierte en realidad. Estamos confiados que con el equipo que tenemos, con tanta experiencia, ella pueda hacer un trabajo. Tenemos la confianza porque Fundualco trabaja en equipo. Y cuando Fundualco trabaja en equipo, puede lograr las metas, los objetivos, los fines que realmente nos trazamos. Así es, pues ya para finalizar, diríjate a esos dominicanos, a la comunidad hispana en general, en su dieciocho aniversario, que están de plaza en ustedes, ese mensaje a esa comunidad latina aquí de Boston. Comunidad latina, de manera especial, me dirijo a ustedes para que recuerden que la participación en este tipo de organización comunitaria, la participación en la política, es lo que nosotros nos va a servir para garantizar, proyectar el futuro de nuestra nacionalidad. Así que participen, apoyen, intégrense a las actividades de la comunidad. Sigan con Uniendo Frontera, que es el programa de mayor calidad, de mayor contenido y por tanto es el programa que nosotros debemos seguir. Señor Luis Mato, pieza importante aquí dentro de nuestra comunidad en la ciudad de Boston. Así que vamos a continuar con este subprograma, que lo tiene todo, Uniendo Fronteras. Uniendo Frontera, que es el programa de mayor calidad de la comunidad.